Está editadísima, Ludvika Paletta posa en bikini a sus 45, pero usuarios notan un error. En medio de la gira de promoción de su nueva película junto a Osvaldo Benavides, Ludvika Paletta compartió una nueva fotografía a través de sus redes sociales, donde presumió su impactante figura a los 45 años con un diminuto bikini negro, que se llevó cientos de halagos excepto por un aparente error que fans notaron. La primavera está a unos días de llegar y sin duda, una de las temporadas más calurosas y coloridas del año provocan que cientos de celebridades presuman sus vacaciones en hermosos paraísos y sus figuras en trajes de baño. Ludvika Paletta no se quedó atrás y compartió una fotografía del detrás de cámaras de noche de bodas, mientras utilizaba un bikini negro desde el spot donde fue grabada la película. Aunque Ludvika Paletta se llenó de halagos en redes sociales por parte de sus seguidores gracias a su espectacular figura, hubo quienes intentaron opacar su fotografía asegurando que estaba excesivamente editada. La actriz compartió una serie de cuatro fotografías que sus seguidores analizaron con lupa. La primera que desató sospechas fue una en la que, supuestamente habría hecho desaparecer parte de su brazo, y el brazo de la última foto, aunque si nos fijamos bien, solo es parte de la pose y no una edición extrema. Otra usuaria, por el contrario, confesó que, aunque la actriz se veía espectacular, señaló que estaba muy editada, está hermosa, pero evidentemente está editadísima. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.